Ahora, si hay un juicio, que hay pruebas, está en el Ministerio Público, está en el juez, está acusado, pues ¿cómo lo vamos a defender? De ninguna manera, pero nada más por la campaña mediática, por el linchamiento mediático, que no se ponen a ver también el daño que ocasionan, no sólo a él en este caso, sino a sus familiares, ¿qué no debe de haber cierto respeto? ¿Qué acaso, cuando se presentan cosas de dueños de medios de comunicación, de sus familiares, en lo que corresponde a nosotros, nos metemos? No, no, porque también hay un daño a la dignidad, a la moral.